¿Por qué? Pues Adrián Marcelo reapareció en redes sociales, fue el boom del momento cuando vieron que Adrián Marcelo había aparecido nuevamente a través de redes sociales y es que desde que se salió pues ya ven que hubo este en vivo a través de su plataforma de ahí de YouTube y toda la cosa, pero pues nunca lo vimos a él, nunca se vio nada, únicamente el contador de cómo subió de seguidores y toda la cosa ¿Se han estado moviendo sus redes? Sí, ha estado reposteando, no sé si él, si su gente, si su equipo, pero han estado reposteando historias, que si de apoyo, que si de esto, que si del otro pero él como tal grabar una historia pues no se había visto y todos decíamos que es que por qué, que qué estaba pasando y resulta que pues ya salió, ya salió a mandarle un bonito mensaje que es que a todo su público Así que mira Chimino, vamos con la imagen porque dijo lo siguiente, ahí dijo, hola a todos, ¿cómo están? A todos les quiero decir que estoy bien, muy bien Agradecido de todo corazón por todo lo que hicieron por mí, ya vieron que no tengo uñas, pero pues ya se dieron cuenta que me las muerdo cada segundo, ¿qué pasa? O sea, ya, eso es inevitable, ustedes ya lo vieron ahí, gracias por todo, en serio, no lo puedo creer, todavía estoy como en shock Estoy, sigo actualizándome y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron todo lo que, fueron parte importante de todo lo que sucedió De todo lo que intentamos ahí posicionar y que contestaran Así que de todo corazón, muchísimas gracias a ustedes por desvelarse, por acompañarme, por defenderme, los quiero muchísimo Y espero conocerlos en persona para darles un abrazo, vamos pues Y entonces, y podérmelos encontrar por ahí, que vean mis ojeras y toda la cosa de realmente como soy Dice, si ven, evidentemente estas ojeras también, es porque apenas estoy durmiendo de nuevo Y yo, ¿cómo? Pero ahí vamos, ahí vamos, no se preocupen, les mando muchos saludos, los quiero mucho Y nos estamos viendo pronto, tú Y dije, ¿qué? ¿qué está pasando Adrián Marcelo? ¿Cómo que apenas estás durmiendo? ¿Cuánto, cuánto daño te provocó la casa que apenas estás durmiendo? O todo el caos que había afuera para que tú sigas sin poder dormir o siguieras sin poder dormir Como, como normalmente lo hacías, ¿no? Pues bueno, muchas cosas empezaron a especular Después de que Adrián, ya mente para Cachimino, después de que Adrián Marcelo subiera este video Porque pues todo el mundo decía, pero ¿por qué? Oye, pues aquí te queremos Y que no sé qué, y que bla, 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 sube más historias y así Pero sigue en tela de juicio qué va a pasar con él Es que recordemos que sigue de por medio un contrato firmado Donde aparentemente pues él sigue incumpliéndolo Porque no ha reaparecido en ninguna de las galas Según dicen los chismes, los rumores y los mitotes Que pues sí lo querían llevar a la gala de regreso Para que pues se disculpara Para que fuera como esta forma de querer reacomodar todo De aquí nada pasó Pero que él sigue necio y que él no y que él no Y que Televisa ya no lo quiere Que ninguna televisora lo quiere Que está súper vetadísimo Pero que él le vale cuerno Que porque al final de cuentas hizo lo que quiso Y logró lo que quiso Que fue destruir todo un programa Mira, sin ningún patrocinador se quedó la pobre casa Ya al rato les van a quitar también las camas Que les haya patrocinado yo no sé quién Pero bueno, las cosas siguen sucediendo Adrián Marcelo dicen que pues por algo No puede usar sus redes sociales Que le da miedo utilizar sus redes sociales Y decir cosas que lo sigan involucrando más Con el tema legal que aparentemente Siguen sin llegar a algún acuerdo Yo digo que pues a un acuerdo si lo pueden llegar Pues ahí está la tal y García Que al final sí llegó a un acuerdo Donde seguramente consiguió Villullo Entonces vamos viendo A ver qué pasa con Adrián Marcelo Si lo regresan, si no lo regresan Si aparece en una gala, si no aparece O qué es lo que está sucediendo Pero pues ya que le regresa en las redes sociales Porque aparentemente la gente anda bien desesperada Por ver qué chisme les puede contar este Yo los doy en los comentarios Ustedes qué opinan de toda esta situación Qué creen que sea cierto, que no sea cierto Llegarán a un acuerdo El equipo de Adrián Marcelo Con la Casa de los Famosos México Pues bueno, vamos a ver qué sucede Y aquí les vamos a estar actualizando Mientras tanto los leen en los comentarios Compartan este video Para llegar a más personas Y hasta aquí la información Chimino, cortale ya